A mí nadie me dice, Sevilla ¿cómo va eso? A mí las niñas no me dicen, Sevilla está como un queso A mí nadie me dice, buenos días ni rollos besos A mí las niñas no me dicen, Sevilla dame dos besos Me ven y directamente se meten con mi pela hambre A mí me ve la gente y me dice, Sevilla a ver si te pela No me pelo porque no me da la gana A mí me gusta la oveja con lana Que se pela el chichi turmana Mañana, mañana parece una tontería Pero me mudé de barrio porque pusieron una peluquería Sí, yo no me pelo ni la ceja ¿Qué pasa? No me pelo que mi padre no me deja ¿Qué? No me pelo que tengo muy grande la oreja ¿Qué? Que se pela tu prima la armeja Aunque fuera la única mujer que existiera Nunca jamás me casaría con una peluquera Me ven y directamente se meten con mi pela hambre A mí me ve la gente y me dice, Sevilla a ver si te pela ¿Qué? No me pelo que me da mucha perecha ¿Qué? Que se pela tu prima la armeja Me iba a parecer en mi cabeza una cereja ¿Qué pasa? Que se pela tu prima la armeja Si me pelo no me puedo coger la trecha ¿Qué? Que se pela tu prima la armeja No me pelo porque es una promesa Mira a Sansón que perdió la fuerza Me iba a coger frío en la cabeza Me iba a morir de tristeza Bien sabe Dios que lo último que haría Sería entrar en una peluquería Si por mí fuera hablaría con el que manda Pa' que prohibieran de una vez por todas La hechijera ¡Gay!